Quédate aquí Quédate aquí, no tengas miedo, te extraño Recuerda los momentos que hemos pasado El amor no se ha terminado Ven a mí, acércate, te quiero sentir Quédate, soy para ti, no dejes que esto muera Quédate, soy para ti, todo el tiempo Quédate, soy para ti, no dejes que esto muera Cada vez darte, por tu amarte, te voy a hacer feliz Quédate aquí Dame un beso, te extraño En tus brazos el tiempo corre despacio Nuestro amor no está derrotado Nunca dudes, que te quiero, solo pienso en ti Quédate, soy para ti, no dejes que esto muera Quédate, soy para ti, todo el tiempo Quédate, soy para ti, no dejes que esto muera Cada vez darte, por tu amarte, te voy a hacer feliz Quédate, soy para ti, todo el tiempo Quédate, soy para ti, no dejes que esto muera Quédate, soy para ti, no dejes que esto muera Quédate, soy para ti, todo el tiempo que sea Cada instante, por tu amarte, te voy a hacer feliz Oh, 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 oh Gracias por ver el video.